Ya vámonos a San Martín de Porras, en donde han caído los norteños de Santa Rosa, son 6 de la mañana con 10. La Policía Nacional en el norte de Lima captura a los norteños de Santa Rosa, implicados en los delitos contra el patrimonio por robo agravado, delito de peligro común por fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Entre los intervenidos figuran Max Carrasco Becerra, de 58, alias Cachete, Jorge Rojas Canchaya, de 36, alias Ancachino, Giancarlos Roberto Cuenca Villantoy, de 22, alias Toni, Bradley Monsovite Domínguez, de 27, alias Flaco, Michelle Rojas Marín, alias Farruco, Cristian Ñagüí Gómez, alias El Chimbotano, Luis Gonzalo Rojas Pérez, y además también el conocido como el alias Osopó, herido por proyectil de armas de fuego. Entre las especies incautadas figuran armas de fuego y vehículos, entre ellos algunos robados. Hay que señalar que en circunstancias que los integrantes de esta banda criminal, Los Norteños de Santa Rosa, se desplazaban en vehículos de placa de rodaje ACS-398 y D8Q-288, por la avenida Los Alizos, luego de realizar un robo de vehículo de placa de rodaje B9M-623 y A2X-679. Quienes al notar la presencia policial emprendieron la huida con dirección a la avenida Cantacallao, realizando disparos en contra del personal interviniente, esto para evitar ser capturados, entablándose un intercambio de disparos, siendo reducidos en la avenida Los Alizos, Manzana J, en San Martín de Porres. Producto de la persecución e intercambio de disparos por personal policial y esta banda criminal, el conocido como el Osopo resultó herido, el mismo que fue trasladado por ambulancia hacia un osocomio más cercano. De momento, se encuentran en manos de las autoridades para rendir sus manifestaciones, asimismo las posibles sanciones posteriores de acuerdo a ley, con pleno conocimiento del Ministerio Público. ¡Suscríbete al canal!